Saludos, buenas tardes compañeros de Estudios, amable teleaudiencia, el enlace de noticias a esta hora con la alcaldesa encargada, Francina Álvarez, porque se acaba de modificar la nómina de este gabinete municipal y conocemos entonces los nombres, las modificaciones con la buena tarde señora alcaldesa. ¿Cuáles son esas modificaciones? Buenas tardes Pedro, sí, dentro de la administración municipal se ha optado por hacer algunas modificaciones, como usted muy bien lo dice, para refrescar el gabinete que nos viene acompañando con nuevas caras, nuevos profesionales que sé que van a hacer una buena labor para lo que nos corresponde como administración municipal, seguir asumiendo pues toda la responsabilidad que tenemos. Sí, algunos de los cambios es para la oficina de control interno disciplinario, va la doctora Colombia Jenny Alfonso, es una abogada de profesión con gran trayectoria en el tema de procesos normal que se adelantan en los juzgados, es abogada litigante, se ha desempeñado en ello, especialista en derecho administrativo, también vamos a hacer el cambio, llega una nueva persona a la UMATA, que es la doctora Marta Patricia Sánchez Gómez, ella es administradora de empresas en las áreas agropecuarias, especialista también en esta rama y también ha estado en esta oficina, también tiene experiencia en este sector, también vamos para el centro de convivencia ciudadana, nos va a acompañar Desi Sánchez Rey, ella es una psicóloga de profesión, ha estado acompañándonos en la administración municipal como profesional a través de contrato de prestación de servicio en Más Familias en Acción, también vamos a contar con el profesional Giovanni Rodríguez Álvarez, él va para el programa Más Familias en Acción, va a ser nuestro enlace, es un profesional del área de la salud que también ha tenido un amplio recorrido en el sector privado, también se hace una rotación de dos personas que ya nos vienen acompañando en el gobierno, que es la doctora Quiracaterine Benítez, ella antes se encontraba en la oficina de control interdisciplinario, se ha adoptado para que nos acompañe, especialmente a la inscrita, como asesora en el despacho, con una gran labor que le vamos a encomendar, también está la doctora Lu Fabiola Rovira, ella es del CRAIP, va para el CRAIP, está en la oficina de Más Familias en Acción, entonces estos son algunos de los cambios que se ha adoptado para refrescar el grupo, se hace necesario teniendo en cuenta que también hay buenos profesionales que también merecen estas oportunidades, y bueno, vamos a esperar que todo surja de manera muy normal, con todo el entusiasmo, con todo el empeño, que siempre se ha caracterizado este gobierno con el equipo de trabajo. Gracias, señora alcaldesa. Con esta decisión, pues quedan por fuera del gobierno Belsi Becerra, que se venía desempeñando en la asesoría de UMATA, en la dirección de UMATA, y también José Notorio Aguas Limpias, que se desempeñaba en el CRAIP. Continúan ustedes con más información en estudios, muy buenas tardes. ¡Gracias!